¡Hola! ¡Hola! ¡Primera cita! ¡Mirad con quién estamos hoy! ¡CSU! Estoy flipando porque os descubrí hace dos semanas, o sea, una amiga me pasó, una chica muy guapa me pasó vuestro vídeo, me gustó y ahora os tengo aquí al lado, tío. Imagínate. ¡Qué pasada! La vida. Y es nuestra primera vez aquí en Madrid, bueno, en España, todos juntos. Nuestra primera vez. Y ha sido una locura. Nos han recibido súper bien. No pensamos tener el recibimiento que hemos tenido hasta ahora, que nos hayan esperado en el aeropuerto, que estén afuera de nuestro hotel, es una locura. Es que aquí se ha escuchado mucho, ¿eh? Sí, sí, es una locura. Y la verdad, no sabíamos que se ha escuchado. Sí, 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 se ha escuchado un montón. Nos tomamos mucho por sorpresa, había muchas fans en el aeropuerto y nos emocionamos muchísimo. A ver, yo quiero que me contéis, porque yo soy muy fan de Wisi. ¡Eh! ¡Tobre! ¡Saludos! ¡Mira, yo sé hacerlo! ¡Eh! 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 Y contarme, porque Wisi nos ha producido el disco, ¿no? Sí, sí. Contarme la experiencia de conocerle a él y todo. Pues increíble, la verdad que trabajar con Wisi ha sido una experiencia increíble. Es una bendición tenerlo a él como productor musical. Y nada, es tremenda persona. Tuvimos a él grabando, tenemos un featuring con él de tan fácil, que estuvimos ahí en el estudio compartiendo con él y grabando esa canción. Y la verdad que la pasamos súper increíble. Recibimos muchísimos consejos de él. ¿Que el primer CD os lo produzca Wisin? El primer CD es como, vamos a lo alto. No, que no. Y encima, os habéis ido de gira con Ricky Martin. Con Ricky. Es que ya, aparte de todo eso, y eso también como ha sido. Fue una experiencia súper linda. Habla, habla, hijo, que tú no hablas nada. De verdad fue una experiencia bien bonita ir de gira así con Ricky Martin, porque Ricky Martin es un ídolo para todos los latinos. Y ver la locura que él creaba así en Latinoamérica, para nosotros era como demasiado. Era como, nos inspiraba muchísimo, ¿no? Y a pesar de toda esa locura y tan lejos que ha llegado, siempre ha sido súper humilde. Y sencillo, man. Entonces aprendemos muchísimo con él y estamos súper contentos de que sea nuestro manager. ¿Y cómo sentís siendo la primera boy band de reggaetón de la historia? A todos los tiempos. Pues nada, creo que nos sentimos muy orgullosos con todo el apoyo que hemos recibido de todas las selecciones que nos pasan viendo todos los días. Todo el apoyo que hemos recibido con nuestro CD, en serio, es algo muy lindo ver que nos apoyen en algo que amamos, que es la música. Sí, y muchas gracias a ella también, que por ella también es tan fácil. Ganamos cinco premios en Premio Juventud. ¿Cinco premios? Sí, estábamos también en premios en AMI's. Vamos, tres. Y ganamos tres premios, gracias a ella. ¡Premios! ¿Cómo va este tema Ligar? Desde que habéis empezado con nuestro proyecto de CNCO. Pues... Muy bien, muy bien. ¿Quién es el más Ligar? ¿Quién es el más Ligar? Yo digo Kerik. 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 Es el más grande, es el más grande. Yo que el menos. Entre el palito lago. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a la parte un poco más divertida y vamos a hacer un challenge con vosotros. ¿Os parece? Sí, 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 sí. Vale. Y se llama... ¡Chalente reggaeton lento! ¡Oh! Vale, chicos, aquí sabemos que sabéis cantar, sabéis bailar, pero mi pregunta es, ¿sabéis actuar? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? En el siguiente challenge más challenge de todos los challenges de la historia, vamos a hacer que actúen. Vamos a daros canciones de reggaeton y el objetivo es que las actuéis, que las liáis como si no fueran cantadas, sino como fueran actuadas. Vale. Como una conversación. Exacto. Como un poema. Es una asesina, ella conlleva la medicina. Engañadora, que te envuelve y te domina. Una abusadora, ella... Es una abusadora. Ella, como sabe, que te enamora. Y si no tienes experiencia, te enamora. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Quizás fui yo el que te falló. Quizás tienes un nuevo amor. No escondas nada, dímelo. E. 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 Ok, dices... Yo soy un tigre. Por edad, nominas el calibre. Prueba del menú, y después me dices. Soy fuego en el Caribe. Mike, que las apariencias no te engañen, ni permitas que la gente te se sañe. Yo soy muy malo leyendo español, somos los dos gringos aquí, no se ríen de mí, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí y cuerpo rosal y yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama voy, dale duro, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosal y yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir para la cama voy, voy a probarlo, voy a probarlo, voy a probarlo, tú príncipe, como todos quisimos hacer dramáticos en vez de chistosos, yo no que soy muy mal, a mí no me lo pidáis, por favor, me tenéis loco mujer, no digo que no quiero, la cura de mi querer eres tú y lo sabes, y lo sabes, dice no dejaré que nadie en mi lugar pise, tú mi matadora que mi vida roba, no lo digo en broma, dime que pasó ma, yo creo que el mejor ha sido él, ah, o sea, directamente ¿te importa la mierda que yo pienso? Sobre todo porque estaba mirando a la cámara en plan de ¿sabes? Eso ha sido lo que ha ganado, a ver si me pongo celoso, a ver si me pongo celoso. ¿Tú qué dices? La mirada de Twilight le dio Vale, ha sido él ¿Quién te ha dicho que te lo dan? Ha habido ningún soborno por medio No, no, no Chicos, una cosa, a mí no me ha quedado claro quién ha ganado Yo creo que ha sido él y tú él, así que hacemos una cosa, ¿vale? Que seáis vosotros que en los comentarios Aquí escribáis quién es el número uno Número uno, número dos, número tres, número cuatro y número cinco Bueno, chicos, que ha sido un placer teneros aquí Un placer siempre Me lo he pasado súper bien, espero que vosotros también Y que volváis pronto, si volváis a España Sabéis que tenéis tiempo ver aquí a Rumi Pero antes de iros me gustaría que me cantarais un poquito Tú también quieres, ¿a qué sí? Vuestro hit reggaeton lento, por favor Bueno, chicos, ya sabéis Corazoncito, comentarios y seguidnos en Fluxes Dadle un mejito también, ¿no? Y que nos puedes seguir en nuestro website Sí, esiomusic.com Y ahí ven todas las redes y todo lo que estamos siguiendo Y lo que hicimos Cierto Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Bravo, muchas gracias Bye Bye Bye